Entonces, si todo esto se toma en cuenta, no creo que se deba desprender de la novela una cierta apología al machismo, porque de entrada sabemos que es una persona que tiene problemas. No solo de eso nos damos cuenta nosotros como lectores, sino el mismo protagonista, sino que hace un consultorio, un psicoanalista. Aparte de que, bueno, en las escenas en las que entra en contacto con las mujeres, las chixes, las hijas de norteamericanos gentiles no judíos, se dan unas escenas muy patéticas por parte de Portnoy. Entonces, no creo que... Pues sí, claro, hay una denigración de la mujer, por supuesto, pero también hay una denigración de él como persona. Yo no diría que del hombre en general, porque esto es un caso particular. Es Alexander Portnoy. Entonces, no podría hablarse, pues, del género masculino en general, o el género femenino en general, o el género lo que sea en general, sino de casos aislados, ¿no? Eso es importante para mí. Entonces, no creo, pues, que se esté denigrando. Por supuesto que hay una denigración a esas mujeres, pero también hay una denigración de sí mismo, por lo patético que resulta a veces en estas escenas, ¿no? Que uno siente como vergüenza ajena, y ganas de, no sé, hasta de cerrar el libro, y diablos, ¿qué está pasando acá? Pero es interesante en cuanto a emotividad, o sea, te despierta muchas emociones este libro, y comodidades, y eso está genial. Parece genial que se generen este tipo de sensaciones también, ¿no? Entonces, pues, nada, también está interesante saber qué ocurre en la cabeza de una persona de estas que tiene estos comportamientos tan particulares. Entonces, no creo, pues, que se va a satanizar así de entrada tanto mujeres como hombres, y tacharlo, pues, de machista o enfermo, porque son, no sé, temas que ya se les debe quitar ese velo de encima y poder, no sé, establecer un debate, un diálogo sobre estas cosas. Entonces, bueno, yo antes de abordar este tema sobre machismo, feminismo, no sabía muy bien cómo tratar esto. Repito que no estoy defendiendo a Roth, sino que estoy dando mi opinión. Y resulta que mi opinión es que se debe leer, que se deben conocer este tipo de personajes. Y se está desnudando de este tipo de gente, entonces, es una especie de obsequio y de regalo a la humanidad, tal vez, ¿no?, para conocer cómo funciona realmente una persona de estas. Aparte de que, bueno, está escrito de una forma muy aguda, Roths, es muy inteligente, un tipo que nos describe, pues, muy florido, muy poético, pero en contraposición a eso, escribe de una forma muy inteligente, es muy agudo, muy irónico, tiene un humor negro, para los que nos gusta el humor negro bastante, pues, es bueno, genial. Se ríe del que haya que reírse, sobre todo de sí mismo, de su cultura, de los norteamericanos, entonces, es muy disfrute de la literatura, la literatura con este humor negro que tiene, pues, entonces, lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Philip Roth, el amonto de Portnoy, hasta ahora pensé que, que no eran muy justificadas, las razones por las cuales se consideraba, Philip Roth como, un escritor, en esencia judío, que trataba el tema judío, porque según él, también trataba el tema norteamericano, pero hasta ahora, las dos novelas que he leído de él, tratan el tema judío, entonces, no estoy criticándolo, ¿no?, no es lo que es, ya, pero entonces, el problema es porque él, sentía esta necesidad de darse a conocer como un escritor norteamericano, bueno, para ser eso, un escritor que siempre trató lo judío, no es lo que es, pero bueno, eso es otro, otro asunto, se ha hecho de paso que, para tratar este tema del feminismo y machismo, entonces, como que iba a hablar de eso, pero no, me informé de una cantidad de temas, como para entrar, pues, en un debate un poco más responsable, ¿no?, bombardí, pues, mi cabeza, de una cantidad de realidades, que sí, intuía, pues, que existían, pero no, no conocía, pues, a fondo, entonces, vinieron a mí temas, como, la ley de la cremallera, que se conoce acá en España, o, ¿cómo se llama?, el, bueno, el aborto, que ya era un poco más afín a mí, o, el feminismo, el chismo, el techo de cristal, ¿qué más?, la ley de las comisiones, la ley de los, se me olvidó, pero bueno, creo que exagero un poco, porque, la respuesta, o la forma, de llevar, pues, esto, y de llevar esta idea, o mi opinión, sobre este libro, en este video, pues, estaba en el mismo libro, no tenía que ir, como, tan lejos, para crear, pues, una postura, sin embargo, fue interesante, ¿no?, porque conocí todas estas realidades, un poco más a fondo, y, logré asarme una postura, sobre, el feminismo, el machismo, la ley de cuotas, la ley cremallera, el techo de cristal, pues, es que me fui muy lejos, y, perdí como de vista, el libro mismo, y ahí se encontraba, pues, el punto, de partida, para, poder dar un debate, un poco más responsable, pues, nada, Philip Roth, Port 9 is complaining, el lamento de Port 9, que lo recomiendo, léanselo, y después, sacan sus propias conclusiones, o simplemente, lo disfrutan, y ya, muchas gracias, esto fue, Máquina Interestino Music, Tifásica, presente otra vez, después del tiempo, ¡sip!